Ese acabo de hacer un camino por acá Cuando estigas... Yo iba a venir ahora Quieren levantar más rato Quieren levantar más rato Quieren levantar más rato Acá es el fondo de la tarde Y la guardia de la tienda Estaba en la vuelta, ¿cómo estás? ¿Eso qué? Sí, por lo menos pasamos por acá Gracias por ver el video 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 ¡Pedro Presidente! ¡Pedro Presidente! ¡Pedro Presidente! ¡Pedro Presidente! ¡Pedro Presidente! ¡Pedro Presidente! ¡Pedro Presidente!